no este vídeo es patrocinado porque iguales una de las mejores carteras que te permite holdear comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar que esperas descárgala ya y qué onda chavos cómo están espero que estén bien pues que nos acontece el día de hoy hay cuatro altcoins que dicen algunos analistas o traders no sé si sean profesionales pero está la nota que si supera el precio de bitcoin de los 27.500 estas cuatro altcoins que él están siguiendo de cerca pudiera tener un mini pump y ahí poder sacar ganancias vamos a analizar de cuatro altcoins de cuáles están diciendo ellos y pues sigue la incertidumbre y la novela ante una de siete días u ocho días que dice jared jelen creo que es el día x para ver si se ponen de acuerdo o no sobre el techo de la deuda sigue la novela y ante la incertidumbre el sp500 es el que está sufriendo un poco más y wall street está está reaccionando hacia la baja y todos apuntan con esa incertidumbre antes de comenzar por favor dejen su like y compartan este vídeo para que podemos llegar a más personas si les gusta este tipo de contenidos nos ayudarían bastante y no les cuesta nada vamos a ver qué está pasando en el mercado y dicen que pues si bitcoin supera los 27.500 que ahorita lo vamos a analizar en las gráficas estas cuatro altcoins pueden tener un pump y de cuál están hablando están hablando de xrp obviamente de mi liconcito bebé sobre el pre halving y de rndr no sé cuál sea ni cfx que no sé qué sea pero pues están analizando esas cuatro altcoins y es interesante lo que están diciendo aquí que dice a medida que el fomo en bitcoin se ha ido o sea estamos en un cripto winter y los este los inversionistas minoristas no están teniendo en ese bullroom que va a venir en el siguiente año a finales del 2024 o principios del 2025 viene el otro rally y viene mucho novato nuevamente y los los inversionistas minoristas van a entrar al mercado pero los inversores institucionales en este cripto winter o los gestores de portafolios que manejan mucho dinero han comenzado a mirar como un activo serio a bitcoin o sea en este cripto winter las instituciones serias o los fondos de inversiones o los gestores que se dedican a formar portafolios serios en todas las ramas pues ven a buenos precios en esta en esta parte porque los inversionistas minoristas o sea los come maruchan no están en este en este mercado todavía porque estamos en un cripto winter y ya no les importa invertir en bitcoin hasta el siguiente bullroom pero los inversores institucionales ya están dentro del mercado o ya lo están mirando como serio y vamos a ver qué es lo que dice su análisis y fíjense lo que dicen los analistas ojo esperan que el movimiento de la tendencia ya sea alcista o bajista como siempre dan dos escenarios sube o baja obviamente yo siempre les doy lo que yo pienso y va a romper el último impulso puede darse la semana que viene o sea en dentro de una semana o la próxima semana se pudiera dar este impulso que yo ya los había analizado desde semanas atrás y pues analizan que bitcoin ellos analizan que tienen un soporte crucial o zona de soporte en los 25 mil 800 y los 25 mil 200 que lo están catalogando en esta parte en mi análisis puede caer hasta los 25 mil 100 o los 25 mil cerrados pero ellos están catalogando en este mechazo que tiene un soporte crucial pero yo lo veo el crucial en los 25 mil 100 25 mil dólares cerraditos para bitcoin en un soporte crucial pero ellos lo ven un poco más arriba entonces pero ellos ven que si sube o rompe los 27 mil 500 que es la ema de 55 en gráfico diario que lo está rechazando con un mechazo varias veces pero sigue en lateral si rompe este esta parte y se acerca nuevamente a los 31 o 32 mil dólares que ellos están analizando las cuatro altcoins que ellos están mirando de cerca puede tener un impulso y hasta dónde lo pueden tener primeramente analizan a xrp aquí ya les marqué porque ya me chute todo su análisis que para mí son son análisis pues básicos que que no tienen tanta relevancia sobre sus canales de pues sobre tendencia sus triangulitos pero pues vamos a ver qué es lo que dicen máximo si rompe xrp hacia la alza lo impulsan máximo al 0.58 vamos a analizarlo a ver y ellos están diciendo que si rompe esto que tiene de que una tendencia o quiere agarrar tendencia de que alcista xrp su resistencia más fuerte para mí están en los punto 49 o punto 50 pero si agarra fuerza si si bitcoin tiene un impulso nuevamente hacia los 31 mil o 32 mil dólares puede para xrp irse a este mechazo que dejó que son los 0.58 entonces aquí máximo vena xrp antes de caer con el análisis que yo ya les había dicho desde antes que vamos con el último impulso para nuevamente caer a soportes bajo o que agarre un doble fondo un doble piso pero bueno vamos a ver qué es lo que dicen de mi laiconcito bebé ya me chute todo y ellos ven que máximo pudiera subir interesante para la iconcito máximo puede subir a los 106 dólares entonces vamos a analizar a mi laiconcito que máximo ellos lo ven a 106 dólares lo ven en esta zona aproximadamente lo están viendo en gráfico diario yo creo en gráfico de cuatro horas pues pudiera ser en un impulso yo todavía espero el último impulso cerca de los 150 ya lo ya lo analicé y tengo dos vídeos al respecto sobre el iconcito bebé porque para mí es un precio razonable especulativamente que puede llegar rozando los 150 dólares pero es interesante que ellos lo ven máximo a los 106 dólares vamos a ver qué es lo que pasa para la iconcito bebé y vámonos a el render token vamos analizando que ellos lo ven en máximo a los 3.35 y ojo con esta porque ya la analicé antes y está teniendo un impulso considerable en gráfico diario y ellos lo ven aquí dijeron a los 3.35 dólares lo están viendo máximo máximo a los 3.35 que es en esta zona aproximadamente pero pues yo ya no tengo información en diario me tengo que ir a semanal y no lo tengo entonces ellos pueden tener una línea de tendencia que máximo va a llegar este token pues aunque está teniendo volumen a los 3.35 dólares entonces ahí ojo con render token y si quieren sacar un dinerito en ese trace pues lo pueden hacer donde ellos están analizando y analizan a conflux que tampoco no sé qué hace esa cripto pero con su analista de líneas de tendencia lo ven máximo que pueda irse a los 0.33 a ver vamos a verlo en la gráfica mía y pues ellos no lo ven con tanta esperanza de este mechazo que es prácticamente máximo lo están viendo en esta parte pero pues máximo para mí puede llegar a los 0.40 si agarra un poquito de impulso pero bueno qué está pasando esas ya fueron las cuatro altcoins que ellos están analizando pero pues vamos a ver cómo reacciona bitcoin bitcoin todavía sigue en un lateral lateral bien marcado y puede que si rompa los 22 27 mil 500 pero qué está haciendo wall street ante toda la incertidumbre está en rojo todo y la que está sufriendo un poco más es el nasdaq ya está cerrando ahorita y el sp 500 es lo que está está más en rojo literalmente el nasdaq puede caer a la ema de 10 que son los 13 mil 593 puntos para el nasdaq y el sp 500 que es el que está sangrando un poquito más junto con el nasdaq está corrigiendo pero siguen en tendencia alcista sigue la incertidumbre para mí es un show un teatro todo esto y como aaron ya analizó y ya en el short también analicé un poquito al peso mexicano máximo va a llegar a los 18 dólares o a los 18 pesos perdón por dólar y por ahí se va a topar con pared para tener una tendencia solamente bajista y aquí pudieran aprovechar meterle un short al dólar frente al peso mexicano o comprar aquí pesos mexicanos porque viene con una tendencia y está entonces pues ese es el análisis del día de hoy en el día del estudiante también hay felicidades a todos los que sigan estudiando en su día y pues felicidades a todos el día 23 de mayo que la pasen muy bien recuerden que si les gusta este tipo de comentarios pues por favor compartan y sigan este canal que pasen una excelente tarde yo los veo en el siguiente vídeo hasta luego bye